Hola, muy bien a todos, soy Nieper y hoy estamos en otro vídeo de Gran Blood Fantasy Y en esta ocasión vamos a hablar del personaje gran que ha venido en este parche Y está bastante potente, ¿qué vamos a decir? Estamos viendo que hay un patrón, por ejemplo, vimos que en la de fuego salió Mikael y aquí vemos a Gabriel Y Gabriel pinta muy bien, no solo ella, sino también su arma Su arma está bastante curiosa básicamente porque es una pain and suffering, pero en versión daga Y las dagas pueden estar bastante curiosas, sobre todo porque hay dos interesantes Una es farmeable, que sería esta de aquí, se consigue a través de Leviathan Malice, mayormente Y está bastante bien, sobre todo porque fomenta la capacidad de los ogis Y vemos aquí el tema de suplementar el daño de los personajes de agua También el cap es bastante tocho Pero como ya sabemos los pain and suffering, las PNS como se suelen llamar No necesitan que tengas demasiadas de ese arma Con que tengas tres o cuatro de su mismo tipo de arma ya se cumple Y obviamente también se puede tener dos de estas armas y después meter otras cosas Y ya si tuviéramos esta otra, que yo tengo una, tengo una copia de este arma Pues directamente es que esto es una exageración porque tiene esta habilidad Esta habilidad es una estupidez de libro Esto es una estupidez de libro bastante tocha Y seguramente se juegue alrededor de este tipo de armas ¿Todo esto para qué sirve? Bueno, pues porque por ejemplo podemos ir Son dagas Podemos ir con nuestra querida mana driver Y mana driver en agua puede estar bastante chula si vas primal Además el personaje tiene sus habilidades como cuando era summon y todo lo demás Entonces vamos a ir poquito a poquito hablando de ella Ya he hablado del arma bastante Indicando que ya de por sí salía rentable en tirada por ella Pero vamos a ver poquito a poco todas las locuras que aporta este personaje Primero de todo, cuando los aliados pegan triple ataques Ella gana un pagos Puede acumular hasta ocho Y estos pagos ella los consume con sus autoataques Que consume cuatro pagos para activar Marturion Marturion es esta habilidad Esta habilidad de aquí, que es su tercera habilidad Que hace bastante pupita Dos hits de 800% de daño de agua Quita un buffo y además aumenta Glaciate O sea, es una habilidad más de Glaciate Que puede acumularse hasta 10, ya sabéis Y hay varios personajes en agua que aprovechan mucho esto Entre ellos mi querida Filene Y pues entre Filene, Lily, Colulu y ese tipo de personajes Se puede sacar bastante partido Además, obviamente también tenemos a Lancelot Que Lancelot también es un personaje de Glaciate Y eso puede ser un peligro bastante potente Porque vemos aquí, su arma no mete Glaciate Pero este arma sí Este arma mete Glaciate Y además, en lo de los cuatro hits Esto es una locura Es una locura Lo que puede salir de aquí Pero bueno, vemos que es un personaje de Glaciate Que lo aprovecha también Y que más tiene Tiene otra habilidad, obviamente Aporta un 20% de Waters, Tsunami y Hora Frost A Atheonous Weapon Skills O sea, ella de por sí mete un buffo A todas las armas que sean Primal Porque básicamente estos son los nombres de las armas Primal Les mete un 20% de aumento Por ella asistir Incluso aunque ella esté en la parte de atrás Como por ejemplo Hay muchas personas que juegan a Mikael en fuego En la parte de atrás Y reciben los buffos Porque están ahí de suplente Yo por ejemplo en fuego Prefiero llevarla de principal Y viendo las habilidades que tiene esta señorita Pinta mucho Que también sirve muy bien de principal Vamos ahora poquito a poco A hablar de qué son sus efectos Primero, su Oggi 30% de daño de agua 30% es una muy muy fuerte locura Porque si ella va a segunda Los dos que vienen detrás Van a recibir este buffo Y se nota mucho Y velo Que el velo es Inutilizar a los debuffos Que te van a meter a los bosses En una guild wars Que sabéis que los meten Y que hay algunos Que son bastante molestos Como no te puedes curar Recibes daño por turno Pierdes vida porcentual Que no es como recibir daño Sino que pierdes vida porcentual Entonces Es excelente En la parte principal Aparte no está mal El daño masivo del 450% Primera habilidad 9 turnos de cooldown Dura 5 turnazos 5 hits 100% de daño de agua Que son un camp de 215 mil Que no está mal No es una exageración Pero no está mal Y vemos aquí que mete Inflip pure flow Durante 5 De nivel 5 Que es esto Porque aquí no aparece Es que es escrito en un lado Tenemos que ir a su summon Y en su summon Podemos ver Que es el pure flow Pure flow Aquí lo tenemos Dura 5 turnos El daño que recibe el boss Es amplificado Y reduce el daño Que pega O sea Es como Es como El debuffo Que siempre se pone la gente Para bajar las estadísticas Ofensivas y ofensivas Del enemigo Pero De otra versión Que es esta que hable con ese Y esto es Una de las cosas Por la que a veces Ya ven este tipo de summon Pero tampoco era necesario Porque vemos aquí Que ella también En su forma de summon Tiene un 70% De corte de daño de fuego Y que es lo que nos tiene Ya aquí Segunda habilidad 70% de corte de daño de fuego Y ya está Que aún encima Es Se pierde Al recibir 3 veces daño Pero es que No solo es eso Vemos aquí Que esto es un buffo No solamente es el buffo De cortar el daño Sino que te pone un buffo Y ese buffo Que es lo que nos aporta 20% de daño 100% de defensa 50% de triple ataque Que sabemos que es muy importante Con ella Y Importantísimo El máximo daño Que puedes recibir Por cada hit Es de 10.000 Mientras tengas esto Teniendo en cuenta Que vas a tenerlo Durante 3 golpes Pues Reduces Un daño descomunal En 30.000 Que eso Si tienes una build Decente No deberías poder morir Nunca A no ser que te pegue Un cuarto golpe Y ese cuarto golpe Sea una exageración Entonces Ya vemos que Su segunda habilidad También es una locura Y ya hemos visto La tercera Que también es una locura Vemos que además Sus MPs Están muy Porque muy bien Dos de skill Lava Gcap Que se nota Una maldita exageración Y No solamente eso Sino que Esta habilidad Que vivimos aquí De un 20% De un 20% De aumento De tal y cual Se puede Stackear Con la Summon De Wandus El efecto Permanece Aunque ella Sea matada O sea Puedes llevarla En la principal Te la matan Y sigues recibiendo De efecto Y esto Es que no tiene Maldito sentido Es un personaje Que flipas Su arma Está muy Muy bien Y el tema Es ¿Tenéis para hacer El Spark? Yo personalmente No lo tengo Y aunque Creo que estoy Capacitado Para ir a la Guild Wars Con lo que tengo Ahora mismo Me está llamando Muchísimo Porque esta señorita Va a ser Muy muy importante Es como por ejemplo Vanya cuando salió Para Viento Que se vio ahí Caguya Caguya con su arma Espectacular El personaje También pintaba muy bien Al final ¿Qué se jugó? Se jugó Vanya ¿Por qué? Porque en Viento Tenemos Lich Tenemos Narmaya Tenemos de todo Incluso el gato ¿Qué tenemos en agua? Wandoos es un personaje Que diría que ahora mismo Es de los peores De los dragones Que tenemos Así que No podríamos contar Con ella En ese sentido De lo mismo Que teníamos Con el gato en Viento Tenemos personajes Como Anila Que no está mal Tenemos a La perrito Zediacal Que está muy Pero muy bien Pero requiere Que juegues Alrededor de los Ogis Y a lo mejor No te puedes permitir Ir tan agresivo Tenemos a Poseidón Y ahora por ejemplo Tenemos a Halasena Pero Halasena es un personaje Que hay que meter El Uncap Y es un Evoker Y yo no he llegado Todavía a poder Conseguir hacer eso Así que Eso ya sería Para gente Que está muy muy arriba También se puede ir Con algunas clases Como por ejemplo Seria Soldier O incluso Con Runic Booster Y llevar la pistola De 150 lunas Pero ya estamos hablando De que no son cosas De early Son cosas Bastante de late Y sobre todo Porque esa pistola Hay que comprarle Las balas buenas Y las balas buenas Es matando al Bajamut de colorines Que no es nada fácil Poder ya no solo Entrar en la raíz Sino matarlo Porque tiene dos Barras de vida Y se nota mucho Lo potente que es Ese bicho Y esta señorita Con solo conseguirla Te puede aportar Una maldita locura Ya veis que Las armas que Se aprovechan De Los buffos Que proporciona Este arma Son una A través de Leviathan Malice Que se puede conseguir Con el ticket Anual este Que dan O La de Lancelot Que Lancelot Además va muy bien Y yo estoy pensando Que habría un equipo Decente Que sería Lancelot Filene Y esta señorita Gabriel A lo mejor Esa Filene Por el tema De la excepción Se notaría mucho La aceleración Y todo lo demás Pero a lo mejor No es necesario Porque esta señorita Ya aportaría Las facetas defensivas Y buffos Y sería Lancelot La trituradora Brutal Simplemente El Lancelot Tiene que conseguir Meter los stacks Y a partir de ahí Todo funciona gratis Y si tenéis A Lancelot Pues tendréis Este arma Y si la lleváis De arma principal Pues podréis Meter stacks Mucho más fácilmente Entonces El personaje Me veredicto Es un personaje Muy peor que muy bueno Posiblemente No sea El mejor Del mundo mundial Porque aquí Si vamos un momento A la tier list Que ya sabéis Las tier list Son sugerencias No hay que tomárselas Al pie de la letra Nunca Que es lo que tenemos En agua Tenemos mucha gente Aquí arriba Tenemos aquí A Salen Que Salen No está nada mal Tenemos aquí A Satora Que la recibimos Hace relativamente poco Y está bastante bien Yo no la tengo Tenemos a Cagliostro Si queremos ir A través de las crest Que si vas con Una driver Vas a poder tener Las crest También Tenemos también A Cassius Que no está mal Aunque a mí No me termina A agradar mucho Pero lo principal Diría yo Que son Z por la capacidad De daño brutal Que tiene Tiene muy poca Subvivencia Pero tiene una capacidad De daño descomunal Y se vería Muy beneficiado Por Gabriel Tenemos aquí Bahira Porque Bahira Es de los mejores Personajes Que tiene agua Tiene control De la de Sario Quita bufos Con sus Ogis Y al mismo tiempo Ella Tiene mucha capacidad De hacer Ogis Y sus Ogis Le da bufos A todos los aliados Y tenemos aquí A Lancelot Que requiere del soporte Para meterle El Glaciate Pero una vez lo tiene Tritura como él quiere Y además Tiene mucha sinergia Con la Perrito Por eso Lo de Jefilene A lo mejor No entraría ahí Porque Él no gana Barra por sí mismo Con otro ataques Tiene que recibir La otra de otros aliados ¿Y cómo se consigue? Pues haciendo Ogis O por ejemplo Teniendo a Poseidón Que es ahora mismo El mejor personaje Que hay en agua Porque su segunda habilidad Dependiendo del número De Ogis Que hayas hecho Le mete barra A todo el mundo Eso ya de serie Y tiene muchísimo daño Hace multiataques Que esos multiataques Se dividen en multiataques Y tiene asegurado siempre El multiataque Que se nota muchísimo Entonces Hay ciertos personajes Muy interesantes Aquí arriba Pero Habrá que verlo Porque por ejemplo Aquí tenemos a Anila de agua Que yo tengo pensado Utilizarla en esta Agilwares A ver cómo funciona Tenemos también a Lucio De verano Que es bastante bueno Clarice de agua Es también muy Porque muy buena Entonces Como ya os digo Aquí el tema de No es que Mira están aquí abajo En la tier list Esto sigue siendo Un 9,5 Jordaja Ha recibido ahora mismo El uncap Y habrá que probarlo Tenemos aquí A Isaac Para Unos Ogis rápidos Porque él se mete 100% de la barra Durante tres turnos consecutivos También tenemos A Corgo De agua Que también está bastante bien Tenemos aquí A Rosetta Que es un tancazo Muy muy importante En caso de que Quisiéramos ir Con Z Podríamos ir con Z Gabriel Y con Rosetta Y esa Z Sería muy difícil Que pudiera morir Entonces Ya veis Hay muchísimas opciones En este elemento Y habrá que testear Poquito a poco Gabriel ¿Dónde entraría? A mi parecer Pues Yo creo que está En esta altura O sea Entre los muy buenos Tanto como para estar Aquí al lado de Poseidon No creo yo Que sea tan Tan Polivalente Como por ejemplo Vemos aquí en Viento Que tenemos a Leech Tenemos aquí a Vania Y tenemos a Narmaya Porque Corgo aquí Que está el 10 Pues no No lo No lo comparto Al 100% Pero Estas tres Sí que se lo merecen Aquí vemos a Mikael Que le han puesto un 10 Y yo no le pondría Tanto un 10 Pero bueno Siendo suplente Aporta muchísimo Al equipo también Y a lo mejor Por eso La veis por aquí Pero No es tanto de Tenéis que conseguir La sí o sí Para estar competitivos Ahora mismo Según mi predicción Que va a ser Muy muy buena Y facilite mucho A la gente hacer cosas Por supuesto que sí Pero ya os digo Si queréis ahorrar Recordad Estamos en noviembre Después viene diciembre En diciembre tenemos ruletas Y ahí seguramente Haréis algún que otro Spark Si no os veis con preocupación De cargarle a la Guild Wars Que vais a conseguir Lo que os tenéis planteado Conseguir Con relativas facilidades Con lo que tenéis ahora mismo Pues podéis ahorrar Y ya En el siguiente banner Donde haya Gran También estará este personaje Y nada Yo ya os dejo por aquí Espero que os haya gustado Que os haya aportado información Porque Gabriel Es un personaje Que Dentro de Su Su facilidad De comprenderla Tiene alguna cosita interesante Que hay que ver Por ejemplo El tema de que Este buffo no esté aquí Que hay que ir a la Summon Para poder conocerle Y la sinergia de las armas Que está bastante curioso También Recordar Es un personaje defensivo Así que Ella por sí misma No gana las batallas Tienes que acompañarla De otros personajes Y por eso digo Que las Tierlys Son fantasía Que está bien verlas Pero no es para Seguirlas al pie de la letra Porque La Tierlys Está hecha Si tuvieras Todos los personajes Como ella Depende de otros personajes Para que se ganen las batallas Pues depende De lo que tengáis Podréis utilizarla Más eficientemente O menos Y nada Os veo En el próximo vídeo Que ya me he alargado demasiado Y es la falta de costumbre Hasta luego Hasta otra He puesto un botón Y espero que no lo haya leado Adiós ¡Gracias!